Hola a todos y a todas, bienvenido una vez más a mi canal de YouTube, espero que estéis muy muy bien y nada, por aquí os hago este vídeo, bueno, he preparado un té y una galletita, aunque prácticamente ya es la hora de cenar a sus 8 y cuarto de la noche, pero hoy no he hecho lo que es la merienda tampoco me apetecía porque hemos comido así un poquito tarde, pero bueno, me apetece así alguna cosita rápida en plan dulce y me voy a comer tres galletitas y ya luego pues dentro de una hora, hora y media me ceno mi platito de sopa de verduras que en mi cena ahora mismo lo que ceno prácticamente todas las noches voy cambiando la verdura y nada, que os quiero contar en el vídeo de hoy pues nada, ya lo estáis viendo en el título, ¿no? pues son fechas señaladas, la navidad que para muchos y muchas, pues bueno, la navidad es sinónimo de consumismo, de compras por comprar, ¿no? pues de consumir y nada, para mí, mía, a la ahí, delante de toda la cámara, gracias mía, aquí cariño pues para mí la verdad que estas fechas, a pesar de que, como he dicho, pueden ser fechas de consumismo pero no todo el mundo suele, no todo el mundo consume en estas fechas, me refiero en exceso, ¿no? lo normal que en estas fechas, pues bueno, pues la televisión te invita a comprar más vas por la calle y está todo lleno de escaparates, llenos de cosas, de regalos la gente en estas fechas, pues se reúne más en familia, se regalan más cosas pues es como que lo propicio, ¿no? es cuando hay más ventas que en el resto del año cada fecha, pues tiene lo suyo, ¿no? y bueno, pues a pesar de que yo soy musulmana para los que no me conozcáis o lleváis poquito tiempo en mi canal yo soy española, española al 100% de Granada, del sur de España una ciudad maravillosa que si no la conocéis, pues de verdad os invito a que vayáis porque os va a encantar, es una ciudad que enamora y de hecho tengo aquí yo mi tacita de Granada que no me puede faltar en mi casa cada vez añoro más mi tierra y bueno, llevo 9 años, casi 10, viviendo en Titúan una ciudad marroquí en el norte de Marruecos y bueno, pues como he dicho cada vez se añora quizás más tu tierra no tiene por qué, pero a mí sí me está pasando más y no sé por qué, la verdad bueno, no es que no sepa por qué sino que, bueno, pues que echas de menos tu tierra echas de menos tu familia aquí, pues, soy mami de dos niños ya lo sabéis, casi todos y todas pero como que me hace falta mi tía bueno, mi tía, sé que no tenemos familia casi pero bueno, mi abuela materna, mi abuela paterna mi madre, sobre todo, mi padre mi ciudad, el ambiente son muchísimas cosas y en estas fechas como que lo noto más a pesar de que yo ya no celebro la Navidad como tal de, por ejemplo, yo no decoro mi casa por Navidad no hago nada especial en estas fechas de hecho, yo tampoco he sido mucho de consumir dulces típicos de Navidad ya sean mantecados polvorones ni de niña, ¿eh? la verdad que tampoco era de de volverme loca con los dulces navideños únicamente un dulce que aún me sigue volviendo loca es el roscón de reyes y que todos los años, la verdad intento comprarlo porque es que me encanta no es por el roscón de reyes sino el dulce en sí por la es la que me gusta mucho y bueno, ¿qué pasa? pues como he dicho son fechas que sin querer a mí por lo menos me recuerdan a mi infancia a las reuniones familiares que como he dicho en comunidad mi familia es muy muy pequeña y en Nochebuena nos reuníamos mi madre, mi padre mi hermana mi abuela paterna y mi prima que tengo yo una prima que vivía en Barcelona actualmente está por Estados Unidos imaginaros cómo cambia el mundo, ¿no? y nos reuníamos todos en familia y era muy bonito sobre todo el sentimiento de unión familiar, ¿no? recuerdo todavía como si hicieron los ojos y es como si fuera ayer en el paseo de mi casa que es un paseo súper largo como mi madre ponía los regalos nos dejaba solas bueno, solas con la familia en el salón cerraba la puerta del salón y se iba corriendo a su dormitorio en el armario tenía ella los regalos guardados y hacía como que papá Noel había venido y lo había dejado ahí en el pasillo donde tenía mi madre pues a veces pues ponía el pesebre lo que el portal de Belén súper bonito porque íbamos todos en familia a recoger el musgo con el que decoramos el portalito de Belén nos íbamos a las montañas de Granada a Monachí luego de Tortaja íbamos mi madre mi padre mi hermana y yo y todavía me acuerdo pues de esos días ¿no? y cogíamos piñas y montábamos al Belén juntos a veces otros años pues mi madre ponía el árbol de Navidad y aún recuerdo eso de cómo pues aparecieron los regalos ahí hacía un ruido mi madre y de repente decíamos ay que ha venido papá Noel y yo creo que ya habíamos terminado hasta el postre de Navidad y salíamos todas contentas mi hermana mi prima y yo ¡guau! y eran pues todo lo que habías pedido ¿no? y era era mágico me ocurrió todavía bueno de mi Nancy de la caravana de Barbie de todos los juguetes que nos traían y que se vivía con tanta magia y tanta ilusión que estos días como que yo hago como a ver aquí realmente no se respira ambiente navideño en Marruecos perfectamente para las personas que son antinavideños podéis venir aquí porque la verdad que no te das cuenta ni que es Navidad únicamente si te va al Carrefour o al Marján si ves que hay árboles de Navidad hay dulces navideños te encuentras el turrón te encuentras algunos dulces así ¿no? típicos de esta fecha pero por lo demás en las calles no ves nada que te boquea la Navidad entonces bueno es un país propicio para todos aquellos que no les gusta esta fiesta a mí es que la verdad no es que no me guste ni me disguste y es como puesto en el título del vídeo uno no puede renegar de sus raíces yo me he hecho musulmana cuando me hice musulmana cuando tenía 15 años y aunque en aquella época como que no es que renegase de mis raíces pero sí como que quise practicar tan fuerte el Islam que como que rechazaba todo eso porque el ambiente que me rodeaba ¿no? de amistad en aquella época era un ambiente súper estricto hablando religiosamente no, no puedes celebrar Navidad con tu familia es prohibido es un gran pecado sentarte en la mesa con ellos imaginaros ¿no? y el Islam no es opresión el Islam para mí es facilidad tú no puedes decirle a una persona oye no te sientes en la mesa con tu familia porque no son musulmanes o estás cometiendo un gran pecado por sentarte a cenas con ellos para mí yo creo que tiene mayor recompensa que vean tus padres que tú sigues siendo tal cual ¿no? aunque reces a Allah sigues siendo tú y para mí no es ningún pecado la verdad cada uno yo siempre lo he dicho la intención es lo que cuenta pero claro lo veo ahora cuando ya han pasado muchos años y yo creo que es cuestión de madurez ¿no? que te vas abriendo los ojos y bueno pues estoy así un poco tontorrona con añoranza me acuerdo muchísimo de mi madre y de mi padre en esta fecha me gustaría ahora mismo de verdad tener 7 años 10 años volver a ser aurora de niña escurriendo por mi casa ahí con mi pijama viendo a ver que me ha traído papá noel y porque yo la verdad que tengo una infancia maravillosa y no puedo de verdad no puedo renegar de mis orígenes ahora me arrepiento mucho también de esa época de extremismo ¿no? en que yo era renegar y sin darme cuenta como que hice daño a mi familia pero ya el tiempo no puede volver atrás ya es imposible ya lo he hecho hecho está no puedo volver atrás para nada me arrepiento la verdad de ser musulmana yo Alejandro y la estoy muy contenta siendo musulmana me satisface la religión aunque muchos creáis que es una religión de extremismo de loco a mí esa ideología no me representa yo para mí el islam es paz de hecho salam aleikum la paz sea con vosotros para mí eso es lo importante y bueno yo con mis padres tengo un contacto la verdad que es súper estrecho me quieren muchísimo yo a ellos estoy súper agradecida por la educación que me han dado y si estoy aquí es por ellos entonces bueno también hago este vídeo quizás caiga en manos de alguna conversa o de algún converso que esté en esa incertidumbre de me siento o no me siento en la mesa con mis padres yo de verdad no soy nadie para decirte esto está bien o está mal pero veo mayores pecados hacer daño y sufrir a tu familia que sentarte media hora o una hora a comer con ellos hombre un poco si tú eres musulmana vas a comer cerdo pero tú puedes poner tus padres pescado tú cocinarte algo o traer algún plato para compartir con ellos el islam es compartir y si tú quieras que ellos estén bien contigo necesitamos nosotros también estar bien con ellos y eso es lo realmente importante y bueno pues luego también me acuerdo también de la cabalgata de Reyes que era un día también súper mágico me acuerdo yo que mi madre y mi padre nos llevaban a ver la ilusión de recoger los caramelos una noche también mágica y ya fuera del alcance religioso porque mis padres tampoco eran mis padres tampoco son de esta gente religiosa de que nos sentemos a la mesa a rezar un padre nuestro o algo así jamás jamás lo vivió eso en mi casa de hecho la cena de navidad era poner los entrantes los canapés los saladitos que estaban súper buenos que ricos madre mía ponía mi madre langostinos que me vuelven loca que buenos si me trajeran ahora mismo por la puerta un plato de langostina me encantaban los langostinos ponía queso cortadito así saladito variado aceitunas un poquito así tampoco era una mesa llena y luego por la cena hacía ternera ternera rellena de verduras y estaba súper súper buena la verdad me acuerdo todavía como si fuera ayer yo ahí cortando mi filetito y bueno pues la verdad que son fechas señaladas y también me acuerdo de todas esas personas que lamentablemente están solas y solos porque hay muchísimas personas que están solas personas en las residencias personas que están en sus casas ahora mismo solas y solas y no tienen familia y están pasándolo mal porque bueno aunque digamos es un día más del año pues sí es un día más del año que más da que sea el 24 el 25 o el 30 de diciembre o un día más pero para muchas personas es un día de recuerdos de que se les viene todo a la cabeza y la vida son recuerdos y esos recuerdos son no se pueden borrar de la noche a la mañana y es lo más bonito recordarnos recordar todo todo aquello que hemos vivido quedarnos con los buenos momentos y sobre todo seguir sembrando más momentos buenos en nuestras vidas que por cierto la vida pasa demasiado rápido y no nos damos cuenta y ya cuando nos damos cuenta es tarde y no podemos volver atrás como he dicho con anterioridad y bueno no me quiero enrollar más de la cuenta no quiero hacer un video tostón simplemente pues bueno desearos a todas y a todos los que celebráis esta fiesta una feliz navidad que los celebréis como los celebréis solo acompañados con mascotas sin mascotas en familia sin familia pues nada desearos que paséis una buena noche un buen día lo que sea porque bueno cuando suba este video ya será otro día y nada que gracias por todo vuestro apoyo porque me gusta mucho la comunidad que tengo siempre lo he dicho soy maravillosa y maravillosa os quiero muchísimo y nada que nos vemos en un próximo video y nada que os mando por aquí un abrazo grandísimo virtualmente y nada un besito gracias salam salam aleikum